Lo sabes, siempre está, no se puede olvidar Corre dentro de las venas Calma sobre la piel, calma sin ira El sorbilegio que siempre estará Cuando las cosas se mueven a otros lados Solo el recuerdo puede ser lo demás Es tan difícil dejarla Es tan difícil dejarla Me acuerdo, lo dije, no era tan así Me acuerdo, lo dije, no era tan así Baja el calor, se lo lleva el sol Cuando no queda luz Hay estrellas Que están Cubriendo el espacio vacío Tal vez Tendrías que ver como es Calma sobre la piel, calma sin ira El sortilegio que siempre estará Siempre estará Nos quemará Siempre estará Nos quemará Lación De la pared Lación Una Viewer Gracias.